Y las fuertes lluvias y la crecida del río Motochico generó daños en el paso provisional que conecta a Chalatenango con San Salvador, por lo que muchos automovilistas y habitantes de la zona se vieron afectados el pasado martes. Sin embargo, las autoridades del Fondo de Conservación Vial rehabilitaron en menos de 24 horas el paso a fin de permitir el tránsito por la zona.